Hola gente soy Deirin, estamos jugando Skyrim con mods en las misiones de Hellgun Reborn Y ahora toca ir a rescatar a un soldado de una presión Vamos llegando Hay guardias Ok, nos pregunto a que queremos. Ok, dice que va a checar con su superior, si de verdad. Veníamos por el prisionero. Ok, vale. Ok, vamos a intimidarlo un poco, pero dice que no puede ir. Dice que soy un espía, que según él... Supongo que las negociaciones se acabaron. Le doy. Ok, vamos a saquearlos y vamos a ponerme mi armadura. Ok, vamos a ponerme. Ok, vamos a ponerme mi armadura. 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 Veamos que me pudo robar. Ok, vamos a ponerme mi armadura. No, era interesante. Vámonos. Vámonos. Ok, esto es esto, caray. Y arriba, ¿qué hay entonces? A ver aquí... A ver si puedo deshacerme de algunas cosillas. Aprile... Ajá. Pose... Muy bien. Y ese es el otro lado que hay. Y ese es el otro lado que hay. Es difícil apuntar sin darles a nuestros amiguitos ahí. Nعد mommy. Ose... El ver llegó muy longbow. Ok... 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 Ok, ok. A ver si. Vamos a ver. Que cositas. UyEyEy. ¡Vamos! Si! Jeje. Caroline Helmet. Wardship. Pero no edad. este es el bueno, ok 60, 40, 121 no sirve mucho y que traigo le da el logo oh pues este da un poquito mas de cosas ok puedo entrar por varios lugares ok vamos entre sigilosos muy bien still arrow ok esa luz tengo llavecita que mas hay aqui esta eso cofre ok vale la pena no 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 man oh no 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 ¿Están hablando de mí? ¿Por qué es mi...? ¿Qué? Mucho mejor que... Ah, ya se puso armadura, ok. Tengo tres compañiantes ahora. Veamos por dónde es... Bueno, por aquí no. Era eso. Pensé que era un cofre. Ok, y hablaron de muchas cosas. Entre ellas, que Mar... Marcus... ¿Cómo no? ¿Quién? Sí, Marcus Janus estaba en Skyrim. El tipo no los creía. Le explicaron que fueron a rescatarlo y esas cosas. Ok, vamos hacia arriba. Ok. Estoy un poco... Perdido. Un poco... Aquí es por aquí. Ok, ¿qué era eso? Ok, vacío, vacío... No... O... 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 Así es... Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No... O... 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 Ok ¿Dónde estoy? Estoy aquí, tengo que seguir el camino de la izquierda Hacia la izquierda Así No me gusta mucho esto de escoltar gente Son No falta Con un demonio ¿Dónde quedó? ¿Dónde perra? Si está Falco ¿Cómo se llama el otro? ¿Por qué solo son dos? Intentemos algo Guardamos aquí A ver ¿Por qué no puedes? A ver Véngase acá Ok, si me sigues Véngase acá Ahora salieron dos Pero no salió el tercero No salió Falco Pero solo el corse Intentemos un viaje rápido No salió el tercero Ok, cuánta gente tengo dentro de mí, a los tres. Eh, no. No, 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 no. No estoy, acá está. Ok, dice que van a ver qué demonios pasan en esa prisión. Pero ¿cómo en Oblivion were you even capturados? No sé cómo me encontré. Es como que ellos conocían exactamente dónde estaba escondiendo. Nunca tenía la oportunidad de escapar. Bueno, gracias a nuestro nuevo amigo, estás bien ahora. Dime qué aprendiste. Es una prisión, está bien, y está muy guardado dentro. Bueno, está muy guardado. No hay nadie alive ahí ahora. El comandante nunca había dicho que podía decir. ¿Quién mencionó donde estaba? Ok, nunca... Ok, dicen que... Cosas de comandante y cosas que no alcancé a poner atención. Aquí van a llevar más prisioneros. Caray. Dice que a lo mejor están vendiendo esclavos. Le hemos hecho un gran servicio, salvó su vida. Está muy agradecido. Dice que si no podemos agregar algo. Decimos que no. Ah, rayos. Ah, rayos. No. Es que no. Es que no es cierto, ¿no? Parece que los Elves están a no tener nada. ¿Dónde más pueden matar a la gente fácil que en Skyrim? Todo lo que tienen que decir es que están besando Talos. Estoy seguro que muchos de estos enforcers que están besando en Skyrim están a sus comandantes. y supongo que listo así voy a dejar este vídeo cortito porque últimamente los hago muy largos y bueno gente gracias por verme nos vemos en la próxima un saludo